Quien coño me acaba de disparar ¿Que cojones? ¿Quién lo ha disparado? ¿Quién coño ha disparado? El coño que lleva todo el rato sobrevolando es vuestro Negativo Alguien acaba de disparar No, no, no Están ahí arriba, están ahí Mucho cuidado ¿Dónde? Ahí, míralo No es cosa nuestra, ¿eh? Hay coches fuera ¿Que cojones? Sí, se escuchan coches, eh Sacan las armas ¿De disparo? Escucho coches fuera, eh Me daría por mi puta madre que he visto patrulla ¿Hay alguien en la montaña, sí o no? Vale ¿Quién coño son? No tengo ni idea No tengo ni idea de quiénes son Pero sigo escuchando el helicóptero No, 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 ya ha caído, ya ha caído ¿Ha caído? Vale Era sin mente No, no sabemos quiénes No, no tengo ni idea Voy a ver qué tal está el omblico Los modales hacen al hombre Vale, vale, vale Me da a mí que es el CNP haciendo el héroe, te lo juro No sé por qué me da que es el CNP haciendo el héroe, te lo juro No ¿Cómo? 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 ¿Eh? ¿Y esos tiros? ¡Están disparándole! ¡Todo mundo cubierto! ¡Pero qué cojones! al que salga es que lo mato al que salga por el túnel lo reviento ¿y este quién es? vale, vale, uh, casi lo mato el Manolo uff uff ¿habéis visto a alguien? sí, sí, hay uno ahí tirado, lo hemos matado ¿qué cojones? ¿quién coño es? no lo sé, me lo llamo una P y una calabina especial ¿quién coño es este gilipollas? nos ha disparado a nosotros lleva lleva aquí todo el mercadona, lleva el desfibrilador, lleva pastilla joder ¡cuidao, cuidao, cuidao, cuidao uy, 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 uy pero ¿dónde está? están en la puta montaña pero no los veo, tío no los veo mire, mire a Manolo Manolo es un puma, es una bestia salvaje ¿eso qué coño es? ¿una persona? ¿es una persona? y llévatelo si puedes está muerto, está muerto ¿has abatido a alguno, Evo? ¿el qué? ¿has abatido a alguien, Evo? se va a un helicostro, se va a un helicostro se va a un helicostro se va a un helicostro se me escapa, se me escapa Conway no me jodas ¿el Conway? creo que sí, se va a un helicostro ¡la madre que me palió! ¡no se puede escapar, ese hijo de puta! eh, pillar todos los DNI de todas las personas que han caído y nos vemos aquí cagando leches esto ya no se ve pero bueno, esto es particular tu culazo no es DNI yo ya es que lo he visto todo ¿habéis cogido algún DNI ya? estoy rodando, pero estoy bien ay, ah sí, sí, estoy bien, estoy bien mételo al coche, mételo al coche mételo al coche, Cule, date plaza mételo a Cule, Gustavín voy, 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 voy ¿le has cogido el DNI? sí, sí, sí ¿cómo se llama este, gilipollas? ¡eh, disparan, disparan! ¿le pillas tú el DNI a ese, Culebra? sí, sí, le he sabido el DNI vale, yo voy a ir a cubrir a esta gente que siguen disparando, ¿vale? ¿en dónde está el que dispara? está aquí abajo ¡es el puto de vacío! ¡está disparando vacío! ¡a matar a un coño! está en la casa donde estaba yo escondido ¡póngela, por eso, hijoputa! voy a ir por detrás yo, ¿eh? ¡ay, la madre que me reparió! ¡joder, coño! vale, vale lo veo, lo veo ese es Horacio sí, es Horacio ¡ah! ¡cago en la puta! se ha cargado a Evo el puto acción lo sé, lo sé lo tengo que por la nada si sale, me lo cargo si sale por este lado también la espalda tenemos más gente la espalda tenemos más gente no me jodas hay un individuo que no que no quiere dar el DNI cogelo, cogelo y... y déjalo otra vez en el suelo hay un helicóptero, hay un helicóptero ¿y si nos vamos? vale, el DNI es de... he abatido un policía he abatido un policía me disparan Marcos Telo apunté, repito Marcos Telo pero ¿por qué coño ha venido aquí la policía? están aquí los putos picoletas a la madre que me... ¿qué cojones acaba? ¿qué coño ha venido aquí la policía? bueno, a veces en los roles ocurren cosas 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 que están fuera de nuestro entendimiento cosas que no están preparadas aquí no sé qué acaba de ocurrir ¿por qué coño acaba de...? bueno, yo he abatido un policía ahora mismo ¿por qué coño acabo de abatir a un policía? es la pregunta no lo sé no lo sé la verdad no sé que le estoy preguntando a Reborn fuera de rol que si ¿sabe algo de esto? o sea no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada de verdad ahora supongo que ahora todo cobrará sentido lo entenderemos todo yo creo mi teoría a ver si la acierto ¿vale? a ver si la acierto a ver qué os parece yo creo que ni policía ni mafia ha hecho nada simplemente han venido unos capullos han venido unos capullos a tocar los huevos se han abatido y a partir de ahí se ha liado entre nosotros no sé si me explico eso es lo que yo creo que ha pasado aquí tipo yo que sé a lo mejor otra mafia a lo mejor unos pueden ser unos cualquiera han venido unos cualquiera los hemos abatido pero a partir de ahí se ha liado entre nosotros porque uno pensaba que era la mafia el otro pensaba que era la policía ¿sabes? y es lo que creo que ha pasado aquí ¿esos son tuyos o son nuestros? no son tuyos que no que no son míos y se ha liado eso es lo que creo que ha pasado que esto ha sido culpa de unos capullos uno de los que estaba en el suelo era Freddy Trucazo ese es del CNI es que no entiendo que ha pasado a ver que me está hablando Rebón no Gracias.